Y a propósito de proyectos que viene del gobierno Duque, ¿qué hay de Escazú? Escazú. Escazú logró una sesión importante la semana pasada en la que se escuchó en audiencia pública a los sectores de la producción en Colombia en contra de Escazú y algunos sectores de la extrema izquierda que no más que con deseos pretenden hacer aprobar Escazú. Lo cierto, doctor Fernando, es que va para su tercer debate en la Comisión Segunda. No sabemos si está agendado para mañana o pasado mañana ese tercer debate del tema. Tendremos que ocuparnos para hablar con algunos representantes de la Comisión Segunda que están haciéndole frente al asunto y que están mostrándole al país lo inconveniente que sería aprobar Escazú. Está a dos debates de ser aprobado Escazú. Bueno, por iniciativa, hay que recordarlo, del presidente Duque, ¿no? Por iniciativa del presidente. Claro, claro. Bueno, muy bien. Sepa que yo voy a presentar una queja por los estudios que hice o las enseñanzas que me dieron en la Facultad de Economía de la Javeriana. Una queja porque a mí nadie me habló de la teoría del decrecimiento. Todo lo que me hablaban en todas las cátedras que me dictaban era de cómo crecer, de cómo aumentar el poderío económico del país, de cómo aumentar la producción, de cómo hacer más rica a la gente. Esa era la teoría en desarrollo económico, en macroeconomía, en todas las cátedras que me enseñaron. Y no me enseñaron la teoría del decrecimiento. ¿Cómo le parece? Donde único yo quisiera aplicar la teoría del decrecimiento es en que decrezcan los altos impuestos, pero ahí sí no aplican la teoría, ¿no ve? No, esa es la petición que le hace la ministra de Minas a los países ricos que se dediquen al decrecimiento. No faltaba más. Gobierno curioso este. Un ministro de Defensa que ha atacado duramente a la fuerza pública. Una ministra del Trabajo que le da durísimo a los empresarios. Una ministra de Minas que odia la minería. Una ministra de Ambiente que no sabe todavía para dónde vamos en la materia. Todos estos ministros son bien curiosos. La verdad, yo siempre creí, doctor Fernando, que un gobierno elige ministros para que apoyen y hagan crecer su sector, ¿verdad? Educación. Ah, una ministra de Salud que odia las EPS. Entonces, uno ve esto y uno dice, pero ¿cómo pudo nombrar gente que todas casi que tienen un problema, una animalversión en contra de los intereses y el sector que están manejando? Uno no entiende eso. Es curioso. Gracias. 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 Gracias.